De viva voz, Leonel Luna, quien es presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador de la fracción del PRD en ese mismo órgano legislativo. Diputado, buenos días, gracias por estar con nosotros, presidente. Ricardo, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Debo reconocer que la convocatoria original para esta entrevista era que nos hablases de la agenda, las propuestas que trae el PRD para el próximo periodo ordinario ahí en la Asamblea, pero es inevitable preguntarte también, ¿a qué atribuyes tú tantas reacciones en contra de la recién aprobada Constitución para la Ciudad de México, que si bien fue redactada, discutida por un constituyente específico, pues mucho tiene que ver, por supuesto, con la vida de la Ciudad de México y un organismo tan importante como el que tú encabezas la Asamblea? ¿A qué crees que se deba esta serie de cuestionamientos, el gobierno federal, la PGR, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora también el Senado de la República, en fin, cuestionando la Constitución recién aprobada para la Ciudad de México? Bueno, en primer instante me parece que la Corte debe hacer una revisión muy minuciosa, muy precisa, nosotros estamos desde la Asamblea Legislativa solicitándole a los ministros que así sea, que se haga una revisión del texto constitucional, por otro lado, bueno, estamos hablando de la elaboración de una Constitución, estamos hablando de la Constitución del siglo XXI, después de muchísimos años, después de muchísimos años, no se había elaborado una Constitución en el país, estamos hablando de la Constitución de la Ciudad de México, estamos también hablando de una Constitución que se presente en un contexto distinto a las demás, a las demás Constituciones de las entidades federativas, estamos hablando de una Constitución progresista, moderna, estamos hablando de una Constitución de avanzada, estamos, pues, hablando de un texto que concentra muchísimos preceptos, muchísimos principios que no se contemplaban en una Constitución anterior, entonces por ello nosotros estaremos solicitando a la Corte que haga una revisión muy precisa. Por otro lado, decirte que desde la Asamblea Legislativa vamos a defender, vamos a defender el texto constitucional, porque en el texto constitucional está representada la soberanía de los habitantes de la Ciudad de México, en el momento en el que se realizó la reforma política de la Ciudad de México, en el momento en el que se eligió una Asamblea Constituyente, en el momento en el que esta Asamblea Constituyente inició la redacción del texto constitucional, partiendo de la base del proyecto que entregó el jefe de gobierno, eso significa que en esa Asamblea Constituyente descansa la soberanía y en términos estrictos el poder del pueblo. Por lo que nosotros vamos a decir justamente que se cumpla con ese poder del pueblo, que se cumpla con ese mandato que le dieron los habitantes de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a elaborar la Constitución. Y por otro lado, muy brevemente, me parece que muchos de ustedes son la contradicción. Me parece que no tú puedes impugnar como grupo parlamentario, como partido, mejor dicho, como partido, si estuviste representado en la Asamblea Constituyente, si discutiste, si hubo debate sobre el texto constitucional y si aprobaste la Constitución. Entonces me parece un poco esquizofrénico incluso el que de pronto como partido hayas estado en la Asamblea Constituyente y ahora le impugnes. Y también me parece contradictorio que de pronto también, por supuesto, la Ejecutiva Federal estuvo presente, estuvo representada en la Asamblea Constituyente y ahora la PGR lo esté impugnando. Entonces sí, me parece que es una revisión muy precisa. Bien, ahora, ¿cuáles son los temas, las propuestas fundamentales que va a impulsar el PRD en el próximo periodo ordinario de la Asamblea Legislativa, Leonel? Bueno, partiendo de la Constitución de la Ciudad de México, Ricardo, vamos a impulsar, vamos a generar la elaboración de la legislación secundaria. Tenemos que elaborar, partiendo del texto constitucional, la ley electoral en primera instancia, la ley orgánica de las alcaldías, de la Administración Pública de la Ciudad de México, la ley orgánica del Congreso y la ley orgánica del Poder Judicial, entre muchos temas que tendremos que generar y discutir y debatir en el próximo periodo ordinario. Y también, por supuesto, el sistema local anticorrupción y muchas propuestas que trae el PRD, el grupo parlamentario que más propuestas ha presentado en la Asamblea Legislativa, más justamente el grupo parlamentario del PRD, y en esa ruta continuaremos. Ahora, no sé si hay algo más que puntualizar respecto a la ruta crítica de lo que sigue. ¿Cómo van a afectar, retomando el tema, todas estas impugnaciones, el trabajo legislativo, el calendario ya establecido, entiendo, en la propia Asamblea, para elaborar las leyes secundarias de la Constitución? ¿Nos vamos a quedar atorados hasta que resuelva la Corte, Leonel? Pues tenemos que trabajar con la Corte. A mí me parece que esto es fundamental. Tenemos que hacer una revisión muy precisa, tenemos que coadyuvar con la Corte, porque como es una Asamblea Constituyente la generó el texto constitucional, y esta Asamblea Constituyente tenía un periodo de tiempo, es decir, se conformó para un fin determinado, ahora tenemos que revisar con la Corte a quién le corresponde la defensa puntual precisa del texto constitucional. Es algo que debemos de revisar. Por eso me parece que los críticos, los que cuestionan el texto constitucional, debieran hacerlo con mucha responsabilidad, porque estamos hablando de algo inédito en la historia de la ciudad, e inédito en la historia del país. Me parece que esa parte hay que revisarla con mucha precisión. Bien, gracias, Leonel Luna. Este espacio se queda abierto, lo sabes, estamos al habla. Ricardo, muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto. Con mucho gusto, saludos a todos. ¿Quieres puntualizar algo más que no te haya preguntado? Me parece que solamente estemos atentos, estemos atentos a las controversias que se han presentado en la Corte referentes a la Constitución de la Ciudad de México, y decirte que, bueno, pues la Constitución de los habitantes de esta ciudad es la Constitución de los capitalinos. Tenemos que dejarlo. Venga, gracias, gracias. Gracias, Leonel Luna. Seguimos. Continuamos con mucho más aquí en Fórmula Detrás de la Noticia.